Y hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez Oscar Davis, ¿cómo estás? Buenos días Evaristo público de Cadena Sur, pues aquí listo para comenzar la semana lleno de energía, de vitalidad, de vigor y todo lo que sea sinónimo Caray, caray, ahora sí me ha sorprendido, pues sí, así debería ser cada semana y cada día, entusiasmo, energía y demás. Empezamos Oscar con esto que se difundió pues en redes sociales, yo lo vi ahí en redes sociales, donde ya de manera oficial se coloca a Rabindranath Salazar Solorio como aspirante a la candidatura de la gubernatura del estado de Morelos. Hay un video por ahí, no sé si lo viste, donde dice sí, voy a ser gobernador del estado de Morelos. Lo que se lee en esa difusión de esta publicación es que estaba con un periodista español, este viejo periodista que salía mucho en la tele y que ahí le dijo eso. ¿Cómo ves esta situación? Debe ser una entrevista pagada sin ningún, sin ninguna duda Rabindranath tiene el cargo, tiene el dinero, tiene los los conectes para lograr ese tipo de cosas, pero pues está tardando porque ya antes Juan Ángel Flores Bustamante, Margarita González Arabia, Lucía Mesa, hasta Tania Valentino, ya había puesto videos de que ella va a ser la gobernadora, entonces es simplemente unirse a la lista, no es corta, pero tampoco, no es larga, pero tampoco es corta, porque aparte de los que mencioné, hay otras personas que también están buscando la nominación por Morena, porque básicamente lo que todo mundo quiere es ser candidato de Morena, eso no decide si va a ser gobernador o no, pero lo acerca muchísimo. Sin duda ninguna, aunque yo destacaría a Oscar que ya es una situación abierta esto de las candidaturas, una situación que ya no se para desde que empezaron a nivel nacional los aspirantes, pues ya en cada estado donde va a haber elecciones seguramente pues está dando esta situación abierta ya, yo voy a ser candidato, yo voy a ser gobernador y desde luego todos, y esto ya es viejo, verdad, empezó con el PRI, ya no es de que si me lo pide el pueblo, si veremos, si me registro, no, ya no, y ahora dicen voy a ser y voy a ganar, o sea, ya no te dan margen de nada, ¿no? Sí, es una estrategia, ¿no? Sí, contraria a lo que puso de moda este Fidel Velázquez, que decía el que se mueva no sale en la foto, y todos los aspirantes bien piesos, hasta que el gran elector lo señalara con el dedo, mientras por abajo del agua se movían sobre todo para destruir al rival, ahora tanto quieren destruir al rival, como quieren promocionarse de manera lo más amplia posible, porque el árbitro, los árbitros de la contienda están dormidos y pues aprovechan. Definitivamente, ahora lo que resta ver es, Oscar, cómo se va a llevar esta contienda previo, todavía faltan muchos meses, y ya con estas declaraciones, pues ya es un reto para los demás, si tú lo dices, pues yo también, y a ver qué hace cada quien por su causa, ¿no? Pero no es una contienda, va a ser una encuesta que nadie sabe qué empresa la va a hacer, nadie sabe en qué partes va a preguntar, nadie sabe el universo de la encuesta, nadie sabe nada, o sea, es un dedazo, es un dedazo nada más. La contienda, si acaso, es enfrente de los ojos del gran elector, que tú sabes quién es el gran elector, ya sabes quién, ¿no? Sí, sí, ya sabes quién, ya sabes quién. Ajá, pero no es una contienda que aspire a llegar en esta etapa al sentimiento de los, no digamos ciudadanos en general, sino de los militantes de Morena, que en teoría ellos son los que van a decidir quién es su candidato, sino que está dirigida a demostrar cualidades que no tienen, a ocultar las ambiciones y a mostrar cosas que jamás podrían hacer, o a mandar mensajes ambiguos. Si te fijas, todos los aspirantes, en su mayoría, mandan mensajes, palabras, frases que no significan absolutamente nada. Así es. Ahora, fíjate que ya me llamaron a mí, te llama una máquina, te dice, estamos haciendo una encuesta para conocer las preferencias para gobernador en el estado de Morelos, y solamente mencionan tres nombres. ¿Quiénes son? Mencionan tres nombres y para no equivocarme no los voy a decir, voy a esperar que me vuelvan a llamar, a ver si puedo grabar esa llamada, pero Rabindranath me parece que sí está, pero no están todos los demás que hemos mencionado aquí. Es que cada quien, cada uno de ellos compra ese tipo de mecanismos. Pues sí. Entonces los compra y decide, fíjate que no sé quién, una de esas personas que aspira a ser candidato de Morena presentó una encuesta, este, no puedo así igual para no equivocarme, no voy a decir quién fue, pero la presentaron y la cacarearon la encuesta muestra que bla 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 bla. Así es. Y que esa persona iba en primer lugar. Pero en realidad, si tú analizabas los resultados de la encuesta, ese primer lugar era muy relativo, era así por 5%, lo que casi equivale a un empate técnico con el siguiente rival, pero aparte mostraba que por ejemplo la preferencia por Uriostegui, que no tiene partido ni ha dicho que quiera ser candidato, pero tenía una preferencia muy alta. Esa encuesta era dañina para la persona que decía que iba en primer lugar, pero ni les importa, porque ni siquiera, no sé si no sepan. Ni cuentas se dan. No sepan leer. Entonces ellos encargan encuestas para ir en primer lugar, encargan este, ese tipo de análisis como el que tú recibiste, la llamada que tú recibiste, y ellos deciden ponme a mí y pon a fulano y a su tal. Así es. Entonces otro puede decir ponme a mí y me engano y a perengano. Claro, sí. A ver, ¿a qué reporteros conoce? ¿A Juan Pérez, a Rodrigo López o Evaristo Torres? Pues Evaristo Torres conozco. Ah, pues voy adelante las encuestas, ¿no? Sí. Qué interesante estos mecanismos, estas estrategias para tomarle el pelo a usted y a todos nosotros. Y todos ahí vamos y caemos sin analizar todo este asunto. Ahora, lo que también llama la atención, Óscar, es que pues Morena se va preparando, ¿eh? Ya tiene ya sus aspirantes, sea cual sea el que designe el dedo mayor, pues van en caballo de hacienda y la oposición no tiene a nadie. No, absolutamente a nadie. El único candidato de la oposición, no, el único posible candidato es José Luis Uriosti, el alcalde de Cuernavaca, que llegó a ese cargo por el PSD y el PAN y los panistas lo consideran uno de los suyos, pero él ayer o antier dijo que él es presidente municipal, que tiene un encargo y que, lo dijo creo que el viernes o el sábado, a mí no me invitó Morena porque ya ves que varios alcaldes se pasaron a. Así es. Ajá. Dice, ni ni pienso aceptar la invitación, yo como yo pienso gobernar la alcaldía de Cuernavaca. Así es, fuera de eso, de quienes lo señalan como posible candidatable a gobernador por otro partido, ¿verdad? Que no sea Morena, pues no hay más figuras. Bueno, desde luego, cuando sigue el momento van a aparecer los mismos, ¿verdad? Los mismos del PRI, los mismos del PAN, los mismos que siempre han querido ser candidatos y que van a decir, pues yo puedo con eso, puedo derrotarlos, pero fuera de ahí no hay figuras nuevas que hagan contrapeso a esta avalancha del partido Morena, no solamente en México, sino aquí también en Morelos. Y justamente tú decías, bueno, puede ser candidato, quién sabe si vaya a ser electo, como en este caso gobernador. Pero bueno, Oscar, la franquicia está muy apetitosa, está muy alta la preferencia por este partido, de modo que como ya lo has adelantado, alcaldes de dieciséis municipios que no eran de Morena, ya se le rindieron pleitesía, simpatía, le llevaron ofrenda y todo para ser considerados. Hubo guentle. Hubo guentle, así es. Ahí está, mira, ahí están, van con su ofrenda, no te olvides de mí, señor, cuando estés, el momento de las designaciones, ¿no? Tlatuani, pero resulta que la mayoría de los que se sumaron ya han sido alcaldes alguna segunda vez, pero o están buscando ser este otro cargo, diputación, por ejemplo. Entonces ahí no pueden, a mí me llama la atención la transformación de candidato independiente a partidista del alcalde de Coatlán del Río. Él ganó dos elecciones como candidato independiente. Solito, solito. Y de repente, después de que pues él demostró que podía hacerlo, se hace partidista, porque pues bueno, una diputación local implica varios municipios y en los que no compitió, no tiene experiencia electoral. Coatlán del Río va con Tetecala, con Miecatlán, Mazatepec y otros municipios más. Y habría que revisar la nueva recitación, ¿eh? Porque ahora sí volvió a cambiar. Creo que llega hasta Puente de Isla, no sé. Bueno, el caso está de que pues están viendo sus intereses, este, y esos intereses son muy cortoplacistas. También me sorprendió que una alcaldesa del PAN se haya cambiado. Ellos normalmente tienen un poquito más de convicciones. Esto también Maya, el de Zacatepec, ¿no? Bueno, pero Maya es de un partido que ya no existe. Del PSD, pues sí, ya. Ya, el partido de Maya. No, del PSD, el Partido de Encuentro Social. Ajá. Ah, bueno, pero no. Ahí está, mira, ahí está, ahí está también diciendo aquí estoy, aquí estoy, pueden reelegirme si quieren, ¿eh? Bueno. Él ya no tiene este. Partido. Partido y pues él tiene que acomodarse conforme a a sus aspiraciones y todo, que yo pensé que iba a ser la reelección este como alcalde, probablemente quiera ser diputado, no sé, pero todos. Pues tú vas a Zacatepec y preguntas y te dicen que lo que quiere el presidente, eso dice la gente en Zacatepec, lo que quiere la gente es la reelección. Vamos a ver, eso dice la gente, no, este va, se quiere reelegir. Si él se quisiera reelegir. Algo ya le han de saber. No necesita un partido político representativo porque es su figura, su acción, lo que ha hecho, pero creo que necesita el refuerzo de un partido porque busca otra cosa. Pues habrá que ver. La reelección, habrá que ver. O sea, los que estaban haciendo fila, Oscar, pues ya se van a enfrentar a estos que ya tienen su experiencia, ¿verdad? Y su capital. Así es que si usted estaba haciendo fila para decir, bueno, mi partido me va a hacer justicia, pues espérese porque ya vinieron muchos que no estaban y que tienen con qué y bueno. Exacto, están desplazando a los militantes de muchos años que en realidad de Morena nunca han sido tomados en cuenta. Morena ha sido manejado en su, la mayor parte de su etapa por Rabindranath Salazar Solorio, total y absolutamente nadie podía respirar, nadie podía patalear, nadie podía hacer nada que no fuera de acuerdo con Rabindranath. Así es. Y ya tuvieron un proceso de renovación, actualmente hay una mayor pluralidad, pero eso no se ha reflejado todavía porque no ha habido una elección en una participación más amplia de militantes, militantes, de fundadores, por decir algo de Morena. Así es. Si es que queda alguno por ahí. Por el contrario, se está robusteciendo pues con gente de fuera, con gente que ya perdió su partido, con gente que tiene la expectativa de que ese partido lo coloque ahí. Digo, ahí podemos mencionar también a este hombre, ¿cómo se llama? Amador Iguela, que ya desde hace años se fue del PRI, partido en el que logró casi todo. No, siempre ha tenido un pie en el PRI para lo que se ofrezca. Ah sí, pues ahí está el interés y lo que has dicho tú siempre, ¿no? La conveniencia es la que manda aquí. En fin, en fin, ¿qué va a pasar? Por lo pronto ya estamos viendo pues que abiertamente hablan del tema, abiertamente se están ya colocando en la preferencia del público, vemos los espectaculares por todos lados, sin ningún pudor. Dijeras tú, la autoridad electoral pues como que no ha despertado todavía, como no le dan su aumento de presupuesto a lo mejor, no lo sabemos. El hecho es de que no dice nada, ¿no? Y abiertamente todos los aspirantes pues están haciendo su labor. Ahí tiene usted lo que pasó esta semana. Vamos a ver qué ocurre. Y vamos a otro asunto para cerrar. Oscar, 150 años de Jujutla como municipio. No es la ciudad más vieja, hay otras en el estado de Morelos, pero es de las primeras que llegaron a esta categoría. Y bueno, pues ya terminan las actividades culturales. Me parece que está en buen momento Jujutla para seguir despuntando, crecer y que pueda ser un referente nuevamente para el estado de Morelos. Sí, esa denominación de ciudad le permitió a mi punto de vista crecer en infraestructuras, servicios y todo. No creció en la velocidad que hubiéramos querido como creció Cuernavaca, por ejemplo, o Cuautla, pero sí mantuvo su crecimiento y su propio dinamismo comercial hizo que no nos rezagáramos respecto a otras comunidades. Llegó una época en que sí hubo tal rezago que, por ejemplo, Yautepec, Xochitlpec se transformaron y Jujutla seguíamos igual hasta que vino ese sismo sanador que cambió la ciudad y que está ahora en plena reconstrucción. Apenas estamos construyendo la nueva identidad. No creo que las cosas que te dieron identidad o que te ligaban a Jujutla hayan sobrevivido. Así es. Ya es una nueva identidad, las nuevas generaciones. Vete, los Jujutlenses ya no conocieron el mercado que hace rato hablábamos con Luis Avilés, que estaba ahí todo austero, todo pobre. Bueno, pues ahora ya los mercados se están revitalizando, se están modernizando, llegan las nuevas tiendas comerciales. ¿Te acuerdas cuando se anunció la primera mega tienda? Viene la comercial mexicana, no, no la queremos. Ahí la oposición de los comerciantes. Que iban a acabar con las ventas del mercado. Así es, así es. Y ahora por el contrario, ya viene otra mega tienda, viene nueva barrotera, entonces habría que pensar, las autoridades desde luego y la sociedad, pensar en el Jujutla que se nos viene también, para dónde va a crecer, ¿no? Sobre todo eso, Evaristo, porque si empiezan a crecer así, sobre las tierras de cultivo, las tierras de cultivo son de alta productividad, son uno de los valores más importantes que tenemos, pero que no están suficientemente monetizados, o no lo dije correctamente. No valoramos lo que representan como patrimonio, ya no sólo para producir alimentos, sino como imagen. Y si te fijas, a todo lo largo de la ciudad, empiezan a ocupar esos campos de cultivo para construir pues todo tipo de negocios, estacionamientos, talleres, salones de pies, todo, todo, todo. Lo que se pueda. Y aparte de que vamos a perder esa identidad que nos dan los cultivos de caña y uno que otro de arroz y los canales de riego y todo lo demás, vamos a sufrir los efectos del cambio climático que ya se padece. Imagínate, ahorita toda esa superficie que se cultiva, pues no absorbe tanto calor y después con puro cemento. Entonces, parte del crecimiento es señalar con claridad todas las zonas que no deberían de ser tocadas por infraestructuras de cualquier tipo. Definitivamente, definitivamente que estos primeros 150 años pues sirvan también para esa reflexión, para las autoridades que vengan, para la sociedad que ahorita está también cambiando de mentalidad, está visualizando las cosas de un modo totalmente diferente, menos apego, como tú dices, a la tierra, más a la globalización, que eso también es un riesgo grande de que Jojutla, pues tenga un crecimiento sin control, ¿no? Aunque hay planes, está el Plan Municipal de Desarrollo, el Estatal, la famosa Agenda 2030, ¿no? Que deberían regir y conducir los intereses de la gente de Jojutla. Pero bueno, 150 años como ciudad y contando, parece que pues ahí va más o menos, ¿no? Como ciudad reconocida oficialmente, como asentamiento humano, tenemos cientos de años porque eso, Jojutla, ya existía, los españoles, no vinieron a plantar gente como si lo hicieron en lugares como Puebla, por ejemplo, donde llevaron gente y quisieron la ciudad que querían, ¿no? Pero confiamos en que Jojutla sea como Roma, una ciudad eterna. Ojalá que sí, bueno, pues gracias Óscar. Oye, perdieron las chivas, no lo puedo creer. Iban ganando 2-0, 2-0 y se echaron a la hamaca y tómala, que los tigres le dan la vuelta, increíble. No, ya sabes que no veo fútbol, hace ratito estaba viendo los titulares de los periódicos y me sorprendió, este, porque, pues bueno, creo que para todos fue una sorpresa. Ve, mira, ahí están las imágenes, estadio lleno en casa de las chivas, vas ganando 2-0, nadie se puede imaginar que iba a ocurrir un maracanazo o algo semejante y todo porque las chivas aflojaron, aflojaron, así no se puede. Son 90 minutos de fútbol, no nada más 45. Y ahí tienen, mira, la imagen del campeón. Además, déjame decirte que este equipo es de los que más invierte en México, en sus jugadores, los tigres, ¿no? Los tigres. Los, el Guadalajara tiene que tener puro jugador mexicano y eso le complica, estos traen de donde sea, ya ves que tienen a un francés, que también ya está muy cansado, muy grande, pero con eso y todo le dieron la vuelta. Qué frustración, lección de vida para las chivas, que tenían el tit, como decía aquel, tenían el título en la mano, era suyo, pero lo perdieron. Yo he visto demasiadas películas de gánster y quizá algún día se va a investigar cómo fueron los resultados, quién ganó las apuestas en las casas que se dedican a eso y a lo mejor hay respuestas, no sé. Pues esperemos que no, porque pues yo vi buena parte del partido, se vio que fue auténtico y me queda claro que las chivas aflojaron y ese fue su peor error porque los llevó al fracaso. Ni hablar, ni hablar. Gracias, Oscar. Gracias a ti, Ibaristo, y al público de Cadena Sur. Buenos días.